Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Todas las diferentes mitologías que han surgido a partir de diversos pueblos y culturas cuentan en su panteón de dioses con un señor de la muerte que, más que decidir sobre la vida y la muerte de los seres vivos, rige sobre el inframundo o el reino de los muertos, dependiendo de la estructura de la cosmogonía de cada mitología. Así, en el caso de la religión sumeria y su posterior extensión a las culturas Asiria, Acadia y Babilonia, el encargado de presidir sobre las almas de los muertos era una mujer, la diosa Eresquigal, cuyo nombre traducido literalmente la definiría como reina de la gran tierra. Esta figura representaba a la deidad suprema en el reino de los muertos y la única con autoridad para administrar juicio y establecer las leyes por las que se regían sus dominios. Se consideraba que no había retorno posible de este reino llamado Írcala y, en muchas ocasiones, se utilizaba este sustantivo para designar al propio reino y a su señora. Pero estos dominios no eran tenidos como un lugar tenebroso, cuyo regente se responsabilizaba de asignar justo castigo para las acciones cometidas en vida, sino que se entendía como un lugar en el que continuaba la existencia tras la muerte. De forma subterránea, con otro regente y en el que no se impartían castigos ni administraban recompensas. En Írcala, los muertos mantenían el mismo cuerpo que habían tenido en vida, pero éste se seguía descomponiendo según el proceso normal. Para la antigua sociedad mesopotámica, la existencia continuaba sin más tras el importante acontecimiento de la muerte, si bien para acceder a este reino había que conseguir atravesar siete puertas y, para lograr atravesar cada uno de estos portales, debía dejarse una prenda en pago. Todo el reino era regido por Eresquigal, la hija de Anu, el dios supremo Anunnaki. En otro tiempo fue también una diosa del panteón celeste, pero fue raptada por el dragón Kur, que es considerado el primer dragón del mundo en la mitología sumeria. Y así fue llevada a Írcala, lugar del que acabó convirtiéndose en su reina, gobernando el otro mundo en solitario durante largos años. Hasta que se dio una ocasión en la que los dioses decidieron celebrar un banquete, en el que, al igual que los seres celestes no podían descender al inframundo, los dioses subterráneos no podían ascender al cielo. De modo que los primeros mandaron un emisario a Írcala, que se presentó ante Eresquigal, con una invitación en la que se le invitaba a enviar un representante que daría cuenta de la comida de los dioses en su nombre. Para tal labor, la reina de los muertos escogió a su visir Namtar, que, a su vez, era un dios menor asociado a la enfermedad. Un mito le hace responsable de haber creado y enviado al mundo 60 enfermedades diferentes que tomaban forma de demonios y se internaban en los hombres. Así que, el visir de la reina se dirigió a las dependencias celestes, en donde tenía lugar el evento, para lo que tuvo que subir una extensa escalera, y al llegar, se presentó en nombre de la respetada diosa del reino del otro mundo, a lo que el resto de dioses, como señal de gran respeto, se levantaron de sus asientos y se arrodillaron ante el visir, del mismo modo en el que lo hubieran hecho de haberse encontrado ante la presencia de la misma Eresquigal. Todos los dioses mostraron su respeto a excepción de Nergal, que permaneció en su asiento, ya que no le tenía aprecio al visir. Nergal era hijo del dios Enlil y la diosa Ninlil, y fue engendrado en el propio inframundo cuando Enlil, engañó a la diosa y la tomó en contra de su voluntad. También era considerado como una de las manifestaciones oscuras del dios del sol, Shamash. El hecho de que Nergal no se levantara de su asiento, fue considerado como una de las mayores ofensas, por lo que se le impuso como castigo, que debía de descender al inframundo para presentar sus disculpas ante Eresquigal en persona. Antes de su partida, Enki le previno y le advirtió para que no tomara ningún asiento en el reino de los muertos, ni probara de la bebida o de la comida de este mundo, y que tampoco debía yacer con Eresquigal, pues esta diosa era conocida por su gran belleza e intentaría atentarle. Nergal descendió junto a siete escorpiones y un presente para la diosa, y cuando se halló ante su presencia, ésta quedó prendada de su invitado. Le ofreció bebida, alimento y que tomara asiento, pero Nergal rechazó todos los ofrecimientos siguiendo el consejo de Enki. Si bien no consiguió atender a este consejo de forma absoluta, pues sucumbió ante los intentos de seducción de la diosa, que le provocó dejándose ver mientras se bañaba. Yacieron juntos durante seis días y seis noches, tras los cuales, a la mañana del séptimo día, Nergal abandonó sigilosamente el lecho y el reino de Irkala, volviendo al cielo como era su obligación. Cuando Eresquigal despertó, fue informada de la razón de la ausencia de su amante y lloró amargamente su marcha. Mandó de nuevo a su visir al reino celeste con el objeto de dar con él, pero Namtar no pudo encontrarle debido a que Enki había cambiado su aspecto físico para que pudiera pasar desapercibido. Cuando la señora del inframundo se dio cuenta del engaño, montó en cólera y amenazó con enviar a todos los habitantes de su reino a convivir con los vivos, por lo que en número los primeros superarían ampliamente a los segundos. Al enterarse de esta amenaza, Nergal se llenó de ira y descendió de nuevo al inframundo. Rompió los siete portales y se presentó amenazante ante la diosa con la intención de darle muerte decapitándola. Pero en el último momento ambos entendieron que se amaban y decidieron permanecer juntos en Irkala. Así, el dios de las plagas se convirtió en el consorte de Erskigal y en el dios de los muertos. Pero la entrada a este reino suponía el no retorno, a excepción de contadas ocasiones en las que algún mensajero entraba a dar una misiva y volvía a salir. Existe un mito en torno a este tema llamado el descenso de Inanna, que narra el viaje de esta diosa, hermana de Erskigal, al inframundo y que se plasmó por escrito en diversos poemas. Inanna era la diosa de la fertilidad y del amor en oposición a su hermana, la vida y la muerte. Decidió descender al mundo subterráneo aunque la motivación para tomar tal riesgo no queda muy clara en los fragmentos de los textos recuperados. Parecía ser muy consciente del riesgo que entrañaba su viaje pues dejó instrucciones a su visir acerca de cómo proceder en caso de que ella misma no hubiese regresado al cabo de tres días desde su partida. Además se atavió con ropa de gala, joyas y diversos talismanes de poder. Se dirigió con determinación a las puertas de entrada al inframundo y le transmitió al guardián de las mismas su solicitud para ser recibida por su hermana y poder tratar los asuntos en lo concerniente al funeral de su cuñado, el primer marido de Erskigal. Al enterarse de la petición, la señora de los muertos se enfureció pues sospechó de un engaño e Inanna no vestía apropiadamente para el periodo de duelo, por lo que dudó de las verdaderas intenciones de su visita. Dispuso entonces que cada una de las siete puertas de entrada se cerrara con candado, estableciendo en ese momento la condición de que para poder atravesarlas debía de entregarse una prenda o avalorio como pago del peaje. De este modo, Inanna se presentó en las estancias de Erskigal completamente desnuda e indefensa ya que se había desprovisto de su vestido y sus amuletos mágicos y ambas se enfrentaron en combate. La diosa de la fertilidad delata sus verdaderas intenciones manifestando su deseo de hacerse con el trono. El desenlace de esta contienda en algunas versiones termina con Inanna condenada a muerte y en otras con ella muriendo a manos de su hermana. En cualquiera de los casos, Inanna fallece como consecuencia de su viaje. Para un muerto no existía retorno posible de la morada de los muertos, por lo que Inanna queda atrapada en Erkala, pero al cumplirse el plazo estipulado, el visir de la diosa del amor procedió como le había sido indicado y realizó las lamentaciones apropiadas, apelando y rogando al resto de dioses para que intercedieran a su favor. Los dioses se negaron ya que la desafortunada suerte de Inanna le había acaecido como consecuencia de sus propios actos, movida por la ambición. De entre todos los dioses, únicamente Enki se apiadó e ideó un plan para atraer a Inanna de nuevo con los vivos. Creó dos seres que fueron recibidos por Ereskigal a la que engañaron para que accediera a hacerles entrega del cuerpo de la recientemente fenecida diosa. Una vez se hicieron con él, lo impregnaron con el agua de la vida que Enki les había entregado y la diosa revivió. Pero alguien tenía que suplir a Inanna entre los muertos y se le instó a que escogiera un sustituto para tal fin. Debía de determinar quién moriría en su lugar. Cuando volvió a la tierra, se encontró con que su marido Dumuzi no estaba cumpliendo con el pertinente duelo por su muerte y además había ocupado su puesto, así que entregó a su consorte. Parece que los dioses actuaban de forma muy humana, dejándose llevar por celos y ambiciones, pero también hacían gala de sus capacidades sobrehumanas, siendo incluso capaces de crear a otros seres para que les sirvan en sus empresas o de traer de vuelta a la vida a un muerto saltándose las leyes de la existencia. Ereskigal es la reina soberana aquí y aquellos que la adoran no podrán nunca salir. Un lugar muy raro con unos dioses muy raros, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!